...la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid... ...y, bueno, voy a hacer una pequeña presentación... ...como ponente por parte de la Escuela Politécnica... ...y de, perdón, de la Universidad Politécnica... ...y de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Técnica Superior... ...y... ...cerca del BIM, para centrar un poco el tema. La verdad es que la ponencia anterior, bueno, pues, me ha parecido que ha estado fenomenal y muy densa. Y después pasaré a explicar por qué pensamos que el BIM es fundamental implantarlo... ...tanto en la universidad como en la práctica profesional... ...y por qué desde la Universidad Politécnica y, en concreto, desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid... ...se piensa que el primer paso a hacer esto ha sido a través de los estudios de posgrado. Bueno, pues, voy a empezar haciendo una pequeña reseña histórica del BIM. Esto nos servirá para darnos cuenta de que realmente es algo que no es nuevo... ...por mucho que se ve ahora como una tecnología nueva, no lo es... ...y que lleva muchos años de desarrollo y que quizá la universidad tendría que haber estado más atenta... ...a esta tecnología desde hace bastantes años, ¿no? Bueno, ahora mismo, en el mercado, si nos acercamos al mundo del BIM... ...pues vemos que existen numerosas herramientas... ...la verdad es que es, bueno, bastante enfarragoso en este sentido, ¿no? Revit, Teclar, Chicard, Vasari, Vectorworks... ...bueno, hay muchísimas herramientas que se nutren del mundo BIM... ...y vamos a ver un poco cuál es la historia de nacimiento, ¿no?, o cuál es el timeline, ¿no?, del BIM, ¿no? Realmente, se puede decir que tanto el BIM como el CAD podrían haber o nacen en el año 63, 1963... ...con el desarrollo por parte de Iván Sutherland de un programa o de un software que se llamaba Sketchpad... ...donde se generan por primera vez en una computadora líneas. Como siempre, el hombre, cuando trata de pasar algo que ya hacía a una tecnología nueva... ...trata de hacerlo de una forma bastante rudimentaria, imitando lo que hacía, en este caso, en un tablero... ...pero en una pantalla, ¿no? Ahí se puede observar en las imágenes, ¿no? Para seguir el desarrollo del BIM, tendríamos que pasar al año 1974. La verdad es que es sorprendente porque realmente para mí es aquí, cuando nace el BIM, ¿no? O sea, yo es cuando nací, yo, vamos. O sea, realmente... ...y el creador del BIM es, o se entiende que es Charles Sisman... ...una persona que tiene libros muy interesantes acerca del tema. Es un arquitecto de la Universidad de Berkeley y que en 1974 creará el BDS, el Building Description System... ...que es como un embrión del BIM. Y Charles Sisman ya tenía en esa época todas las preocupaciones o quería abordar todo lo que aborda el BIM en la actualidad, ¿no? Hay que pensar que en aquella época ni siquiera existían computadoras personales, ¿vale? Entonces, esto era un campo como muy de investigación, ¿no? Y a Charles Sisman lo que le preocupaba es que en los estudios de arquitectura, hasta el momento, la información se desarrollaba de forma descoordinada y que no todo venía de un solo modelo, ¿no? O sea, precisamente un poco lo que trata de solventar el BIM. Y además, una de las cosas que le preocupaba, o una de las... Para mí, una de las cosas más importantes que determinó es la capacidad de representar un edificio no a través de líneas, ¿no? Sino a través de piezas. De piezas y componentes que después se podían, por tanto, contabilizar. ¿Vale? Si nos damos cuenta, pues es que tiene muchísimos ingredientes ya del BIM, ¿no? En 1977, Charles Sisman crea un software que se llama Glide, que es... Tenéis esta imagen aquí abajo. Y, bueno, aquí veis una escalera de caracol, ¿no? Y se describe esa escalera a través de piezas, que es cada uno de sus peldaños, ¿no? Y se obtienen las distintas vistas de las piezas a través de un modelo de peldaño, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta, pues, que realmente el BIM es algo bastante antiguo, ¿no? Lo que es la idea del BIM. Hemos visto que por ahora no había o no se podía trabajar con el BIM en ordenadores personales, entre otras cosas porque no existían. Entonces, ¿realmente cuándo surge la industria del BIM aplicada a ordenadores personales? Bueno, esto es bastante curioso porque, si bien en Inglaterra y en Estados Unidos se estaba desarrollando el software a una velocidad altísima en esta época, realmente, para mí, las dos personas fundamentales en el tema del BIM en cuanto a ordenadores personales son Gabor Bohar y Leoni Reith, que son dos personas que son matemáticos, que tienen relación con el bloque soviético, ¿no? Y se puede decir que el primer software que nace orientado por ordenadores personales BIM es CH Radar, embrión de Archicad, y el creador de este software es Gabor Bohar, bueno, ahí le tenéis, ¿no? Y para poder crear este software, crea una empresa privada enfrentándose al bloque comunista. Bueno, es bastante peculiar la historia de este hombre, también recomiendo, si podéis, que investiguéis. Él tuvo que empeñar las joyas de su mujer para escribir las primeras líneas de código, tuvo que pasar un apel de estraperlo a través del telón de acero para poder... Bueno, es bastante peculiar, ¿vale?, la historia de esta persona. Y en 1984 nace, como decía CH Radar, que es el embrión de Archicad, que se apoya en el GDL, en el Geometric Description Language. Bueno, ahí veis unas imágenes de lo que hace la primera versión de Archicad, ¿no?, donde se ve que ya está modelando, ¿no?, y en un ordenador muy primitivo, se ve que de ese modelo extrae información bidimensional. A notar que en este mismo año nace AutoCAD. Para que nos hagamos la idea, realmente casi el mundo del BIM y del CAD casi van en paralelo. Realmente no es algo que ha sido primero CAD, después BIM, ¿no?, o sea, casi han ido en paralelo. Por supuesto no estamos hablando del BIM con el desarrollo que lo entendemos ahora, ¿vale?, obviamente. Bien, en 1984 nace el segundo software BIM que podemos decir orientado a ordenadores personales y al mundo de la construcción, que será Allplan. Allplan lo crea George Nemestek, un ingeniero alemán que creó varios software ya para solventar problemas que tenía en su oficina técnica y crea Allplan como un software de construcción. En aquella época tampoco existía el término BIM, entonces no era software BIM, pero tenía todos los ingredientes del software BIM y de nuevo vemos una de las primeras pantallas de Allplan donde se modela un edificio del cual se obtienen después también toda la información. Realmente es un esquema de datos o es un fichero de datos, ¿no? Realmente ya Archicad y Allplan ya tenían esto, ¿no? En 1985 aparece otro más, ¿vale? En este caso es Minicad, Futuro Vectorworks, y lo crea Richard Diel a través de su empresa Graphsoft Diel y originalmente lo crea para Mac, ¿vale? Archicad también originalmente era para Maclisa, ¿vale? Bueno, decir también que en este mismo año nace Sudestation desarrollado por Bentley, más tarde MicroStation, ¿no? O sea, vemos cómo van muy en paralelo. Realmente no estamos hablando de una tecnología súper novedosa. En este aspecto, yo como voy por parte de la universidad, pues lo que quiero transmitir es que quizá la universidad tendría que haber estado mucho más pendiente de todo esto y realmente es algo que tendría que haber sido antes de que los profesionales hubiesen empezado a introducirse en este mundo. En 1993, bueno, Graphisoft saca versión para Windows, es el primer software multiplataforma, más tarde lo hace Minicad en su versión 6, por lo tanto Vectorworks se convierte en el segundo software multiplataforma. Y de 1997 al año 2000, Leoni Reis y Irwin Jungreis, que son trabajadores de PTC, de Parametric Technology Corporation, una empresa que se dedicaba a la creación de software de ingeniería desde 1985, se separan de esta empresa y crean Charles River Software, que es el germen de Revit. La primera versión de Revit aparece el 5 de abril del año 2000 y con Revit no solo trataban de hacer un software Min muy ambicioso, sino que también trataban incluso de cambiar el modelo de distribución de software. No se trataba de comprar un software, sino de tener una suscripción mensual, tú te suscribías mensualmente y ellos te iban mandando actualizaciones constantemente. Bueno, contrataron a David Conan como arquitecto para ayudarles en el interfaz, porque ellos venían del software de ingeniería, bueno, para ayudarles un poco en el interfaz y asimilarlo a un software de construcción, pues contaron con la ayuda de este arquitecto. Y en el año 2002, Autodesk compra Revit por un valor de 133 millones de dólares y a partir de aquí, bueno, pues ya viene el desarrollo de Revit por parte de Autodesk. Aquí faltaría un actor fundamental, bueno, para mí muy importante también, que sea Ecosim, que no lo he incluido porque no tengo datos verídicos de en qué fecha se creó, en qué fecha salió la primera versión del mercado, pero faltaría Ecosim. Dentro de este gráfico es otro de los software para mí fundamentales, Ecosim, que es de Bentley, basado en MicroStation. Bien, pues después de hacer esta breve reseña histórica, pasaré a algo muy básico, que es ver un poco cuáles son las ventajas que nos pueden aportar el BIM, son conocidas por todos, pero yo creo que está bien repasarlas para después poder proponer cómo esta metodología puede revolucionar absolutamente el mundo universitario. Vamos a esperar que se quede un poco. Bueno, antes de nada, tengo que pedir disculpas porque yo nada más acabar la presentación me voy a tener que… va a ser breve y me voy a tener que ir corriendo por temas personales. Tengo que agradecer al ponente posterior que hemos tenido que cambiar la ponencia y he tenido que ir yo antes. Y no me voy a poder quedar a la mesa redonda. Bien. Vale, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción al BIM, aunque hemos tenido ya una introducción muy, muy densa. Pero sí me parece interesante, bueno, pues dejar claro que el BIM no es un software, que es una base de datos tridimensional para el seguimiento del edificio a lo largo de toda la vida del edificio. Fijaros, es una base de datos tridimensional. Realmente, esto es lo que trataba de hacer Charles Sittman, ¿no? O sea, al principio del todo. Es crear esa base de datos tridimensional, ¿no? Y es una forma muy eficiente de generar y gestionar toda la información del edificio a lo largo de la vida del mismo, desde los primeros croquis hasta su demolición, ¿no? Es una metodología y como tal hay que entenderla, ¿no? Bueno, ya se ha hablado de que existen siete dimensiones en el BIM. Y el BIM, bueno, si podemos considerar que el CAT es una carretera secundaria, el BIM es una autopista de peaje, ¿no? Y el peaje que hay que pagar es un cambio absoluto de metodología, incluso no solo en los estudios profesionales, sino también yo pienso que en la universidad, ¿no? Podría revolucionar un poco la metodología de trabajo que se tiene actualmente. Bien, las ventajas que tiene el BIM creo que son bastante conocidas ya por todos. Hay una coherencia en la documentación constante, ya que todo viene de un solo modelo. A nivel de documentación bidimensional, a nivel de documentación de datos, bueno, pues es, digamos que los estudios de arquitectura no tienen por qué preocuparse constantemente de la correcta coordinación entre toda la documentación. Se mejora también la coordinación entre todos los profesionales implicados en el proyecto, ya que se simplifica enormemente al trabajar en un solo modelo. Y otra cosa importantísima, se pueden evaluar de forma temprana, esto en la práctica a mí me parece fundamental, desde el punto de vista de un arquitecto con estudio de arquitectura propio, es que se puedan evaluar desde etapas muy tempranas los costes y los comportamientos energéticos. Porque esto nos ayudará a retroalimentar el proyecto y hacer modificaciones sustanciales de nuestro proyecto de acuerdo a estos parámetros. Bueno, se aumenta la productividad enormemente, hace falta muchas menos horas en un proyecto, la verdad. Y pensamos también, y esto para un poco quitar el miedo a las, por lo menos a las escuelas de arquitectura, que la calidad de la arquitectura se puede mejorar notablemente, ya que los profesionales pueden dedicar muchísimo más tiempo al diseño y mucho menos a otras actividades que dedicaban anteriormente en los estudios de arquitectura. También se mejora enormemente la comunicación con el cliente, ya que al estar trabajando en un entorno tridimensional hablamos, por decirlo de alguna forma, el mismo lenguaje. Y no solo en la etapa de diseño, sino también en la etapa de construcción. También la comunicación con el cliente es muchísimo más fluida. Y también entendemos que el BIM es una herramienta fundamental para la gestión y el mantenimiento de los edificios y, por tanto, para el sector del facility management, ya que tenemos una base de datos controlada constantemente. Bien, bueno, ya se ha hablado mucho del IFC. Para mí, desde el punto de vista de arquitecto, ya digo con estudio propio, para mí es un IFC, ya que es el formato que nos permitirá intercambiar entre distintos software. También se ha hecho una mención a la guía de usuarios BIM, que Manuel Bouza se expondrá con más, bueno, en una ponencia completa, con más detalle. Y, bueno, simplemente decir que es todo un lujo poder contar con esta documentación en español. Las personas que nos acercamos al BIM ya hace mucho tiempo, pues, era complicado, ¿no?, encontrar documentación en español de calidad, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que me parece un lujo impresionante que la gente que se acerca ahora a este mundo pueda contar con este documento. Los niveles LOD, ¿vale? Es el nivel de cantidad de información que se va añadiendo al modelo, muy importante, también a nivel práctico, ¿no? Bueno, se supone que la contratación que nos tendrán que hacer es a nivel de LOD en un futuro, ¿no?, de Level of Development, ¿no? Y el formato COBIE, también interesante conocerlo, ya que es un formato que trata de gestión, realmente COBIE es un, no contiene información geométrica, es una base de datos, o lo que hace realmente COBIE es crear el estándar para convertir una base de datos en información. Es decir, tú del BIM obtienes un montón de datos que son datos, no están ordenados ni estructurados, y realmente COBIE lo que trata es de hacer o de estructurar esos datos para convertirlos en información, ¿vale? Bueno, pues, bueno, después hay un montón de software BIM que nos tienen que sonar, ¿verdad?, si estamos en este mundo, pues, de arquitectura, Archicard, Revit, Allplan, Ecosinger y Technologies, quizá ahí faltaría Vectorworks, muy importante en algunas regiones de sostenibilidad, de estructuras, de MEP, y para mí muy interesantes las plataformas, muy importantes para visualizar y compartir información, como son Solibri, Tecla BIMSight, Naviswork, bueno, pues, son para mí herramientas realmente importantes, que creo que toda persona que esté en el mundo del BIM, pues, tiene que conocerlas, ¿vale? Bien, finalmente, voy a centrarme ya en el mundo de la universidad y por qué pensamos que la mejor forma, por ahora, de adoptar el BIM en la universidad es a través de un estudio de posgrado y por qué el BIM es fundamental también adoptarlo en la práctica profesional. Bien, bueno, en esta pequeña presentación, lo que veis abajo, todas estas imágenes que veis ir viendo aquí abajo, son proyectos hechos con metodología, sufriendo mucho, sobre todo al principio, ya digo, porque esto es algo que ha ido evolucionando y que ahora está evolucionando muchísimo, ¿vale? Bien, podríamos hacer un paralelismo entre la realización de un proyecto y los estudios o el aprendizaje de un estudiante de arquitectura, de tal forma que podríamos decir que, primero, cuando nos enfrentamos a un proyecto, nos enfrentaremos a un anteproyecto, los estudiantes de primer curso, pues, se enfrentarán a un trabajo creativo, imaginativo, especulativo, ¿no? Es, digamos, que la arquitectura es una disciplina integradora de muchas otras disciplinas y en las escuelas, de momento, como se aborda la enseñanza de la arquitectura, y creo que es correcto, por lo menos al principio, es a través de la fragmentación de todos esos campos que se integran dentro de la arquitectura para que el alumno pueda ir absorbiendo el aprendizaje. Desde luego, ahora mismo, es como se hace, ¿no? Y en el primer curso, lo primero que se fragmenta es esa parte creativa, imaginativa y especulativa que se podría comparar a un anteproyecto donde hacemos los primeros croquis y los primeros estudios. En el segundo curso, o lo que podría asimilarse a un proyecto básico en un estudio de arquitectura, lo que vamos a hacer es una ya definición formal y espacial con plantas, con alzados, con secciones, vamos a encajar el programa, haremos las primeras mediciones y presupuestos y, bueno, tendremos que hacer muchos render, muchas maquetas y seguimos en las escuelas con una formación fragmentada. Vamos troceando todos esos campos que integran un proyecto de arquitectura. Podríamos decir que ya en los cursos avanzados o en un proyecto de ejecución es donde se hace la definición constructiva, la definición estructural y económica. Bueno, en un proyecto de ejecución es donde haremos los estudios de eficiencia energética, los presupuestos y mediciones, los cálculos de estructuras, instalaciones y toda esta documentación tiene que estar coordinada. Bueno, realmente, tanto para el estudiante como para el profesional, pues cada vez se va haciendo más complicado coordinar todas estas disciplinas dentro de un solo proyecto. Y claro, nos enfrentamos después a la vida real, porque realmente en los estudios de arquitectura no solo tenemos que hacer proyectos, quizá lo que se hace en la vida real lo más parecido en una escuela podría ser el fin de carrera, pero no solo tenemos que hacer proyectos, sino que tenemos que enfrentarnos a la administración del estudio, a hacer concursos para poder obtener más trabajo, otros anteproyectos, direcciones de obra... Bueno, tenemos un poco que hacer un encaje de todo esto que se hace muy, muy complicado. También por ahora el estudiante lo que ha ido recibiendo, como decimos, es una formación troceada de lo que supone una disciplina integradora, como es la disciplina de la arquitectura. Entonces entendemos que para resolver todos los problemas a los que se enfrenta el profesional en su práctica diaria y también el estudiante, una vez que sale de los estudios de grado, la solución está en el BIM. El BIM es una metodología colaborativa que va a servir para que el profesional integre todas esas disciplinas y a su vez el estudiante de arquitectura que por ahora ha tenido un aprendizaje desintegrado le permita también a su vez integrar todos esos aprendizajes que ha ido teniendo en la escuela. Realmente la verdad es que el BIM, si se implantase para mí correctamente en las universidades y empezase a bajar del posgrado al grado, podría ser absolutamente revolucionario, ya que es una tecnología colaborativa donde en un solo modelo se podrían estudiar todas las disciplinas y todos los departamentos podrían colaborar en un solo modelo. Realmente sería un cambio radical en la metodología universitaria actual, pero yo creo que sería un poco el camino que debería de seguirse en las escuelas, por lo menos en los cursos más avanzados. Bien, bueno, pues las primeras ventajas que vamos a ver en el BIM, ¿cuál es? Pues que las plantas, las secciones, los alzados, todo se coordina perfectamente, todos los documentos están coordinados, se trabaja en un solo archivo, esto es fundamental, ¿no? Entonces un cambio en un sitio es un cambio en todas partes. En el caso de los profesionales, la comunicación con los clientes se hace muchísimo más fácil. Si se sigue profundizando, pues se puede compartir toda la información entre, por ejemplo, a través de IFC, entre distintos software, algo absolutamente fundamental, y hace que el hecho de compartir información no solo es por elevar la velocidad de trabajo, sino también es por elevar la calidad de información que se traspasa y pulir los posibles errores que siempre hay en un paso de información de una etapa o de una disciplina a otra. También es muy importante señalar que todas estas herramientas BIM tienen o cuentan con soluciones muy potentes de trabajo colaborativo, cuentan con servidores BIM. Esto ya digo que es algo que podría revolucionar absolutamente la metodología de enseñanza en las universidades, pero que para la metodología del posgrado me parece algo muy útil para que el estudiante pueda un poco integrar, como decía, toda esa información que ha ido recibiendo a lo largo del aprendizaje. Bien, pues, si se sigue profundizando, no solo es la información bidimensional a nivel de plantas, secciones alzados, también todos los esquemas, todos los cuadros, toda la base de datos. Hay que tener en cuenta que realmente al final es lo que es, es una base de datos. El BIM es una base de datos. Eso es lo fundamental. Y una vez que ya tengo esa base de datos, puedo extraer toda la información que requiera. También todas las herramientas BIM cuentan con soluciones específicas para abordar la rehabilitación, un tema fundamental hoy en día. Y esto es importantísimo para que el modelo también siga consistente. Es decir, no tenemos que saltar de un modelo a otro para poder abordar un trabajo de rehabilitación. Es algo también muy importante. Son herramientas que nos van a permitir acelerar los procesos de trabajo muchísimo, sobre todo en el paso del proyecto básico al proyecto de ejecución. Y, bueno, pues, nos pueden crear o abrir muchos campos de trabajo nuevos, como la creación de modelos IFC. Bueno, pues, creo que para un profesional o para un estudiante, pues, es algo absolutamente imprescindible. Bueno, y finalmente, pues, con el BIM, ¿qué conseguimos? Pues, con el BIM, lo que conseguimos es hacer que para el profesional los proyectos sean algo asumible, algo cada vez más complicado, sobre todo, por ejemplo, desde la perspectiva mía, que soy un profesional con un estudio de arquitectura pequeño. Y, para el estudiante de arquitectura de posgrado, lo que se consigue es que integre todos esos aprendizajes que ha tenido durante los años de estudio en la escuela. Bueno, con esto, ya sé que he sido muy rápido y que he acabado un poquito antes de la hora, pero ya os digo que por temas personales me tengo que ir corriendo. Y acabo aquí mi ponencia. Muchas gracias y espero que os haya sido de interés. Gracias.